Una gira larga. ¿Listos? Levanta tu mano, Nancy. Recibe el poder ahora. 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 Listo, a su nombre. El poder de la palabra no tiene distancia. Se puede usar un teléfono celular, se puede utilizar, no sé, la vida de la red, se puede utilizar cualquier medio de comunicación. El poder es el mismo y se dispara con tanta fuerza, tanta distancia, como sea necesario. No depende del predicador, porque la unción viene de lo alto, a su nombre. La unción viene del cielo, no viene del hombre. Usted está proyectando la oración de fe y el Espíritu Santo le está dando una respuesta propicia, a su nombre. De la misma forma se le ordenen a las enfermedades salir. De la misma forma se le ordenen a los demonios salir de los cuerpos. Y de la misma manera se libera, se reprende y se ministra la misma unción. Ahora, a las personas enfermas, en el caso de las personas enfermas, se le ordena a la enfermedad que deje tu cuerpo. Y lo hace, a su nombre. A ver, vamos a decirle a la pastora, ¿dónde está? Se fue. La que estaba por acá. Se escapó. Había una pastora en el que tenía un poco de cosas. Se fue. La que estaba con el manito por el monedito. Se fue. A usted, pastor, para bien. Una bien reconocida, discurre. Póngase acá. Aquí. Venta, por favor. Levanta tus manos así. Las tres cosas que tienes, ella usted las sabe y el Espíritu Santo también, se las van a quitar. Levanta su cabeza. Reciba. ¿Quién más está en el cargo de acá? A su crema. O a su costado. ¿Qué es lo que tiene usted? ¿Qué es lo que tiene usted? Problemas en la cúpula. Le duele la parte de la colgadura del hombro, de la cintura y de la espalda. Levanta tus manos así. ¿Vas a sentir? Por favor, hermano, si vayan a conversar, yo voy a parar la administración, porque el Espíritu Santo no es irreverente. ¿Va a ver los niños, por favor? Los niños no pueden hacer chatote en una iglesia. Lo que está pasando acá no es el hombre ni ninguna persona, es el Espíritu Santo. Y usted está haciéndole al doroto acá como si fuese cualquier cosa. No, no hay cualquier cosa. Es el Señor. Es la persona de Dios y el Espíritu Santo. Levanta tu cabeza para atrás. Vas a sentir un calor que baja por tu brazo izquierdo para que te solucione la coyuntura del brazo. Es como una corriente. Ahora entra por tu espalda. Listo. Y la sanidad se da en salida. No, no se me avancen. Yo no voy a hacer por avance. Voy a hacer por llevamiento. Tóquima se te enferma. ¿Cómo es el hijo? Todavía hay la campaña allá afuera. No se preocupen. Lo que falta van a hacer. ¿Usted qué tiene? Un tumor. ¿Usted cree que se lo pueden sacar? Se lo van a sacar. Mire, en el dimitido del primer día el tumor le salió por la boca. Un pedazo de carne como sangre a esa mujer. Lo escupió y lo movidó acá. Delante de los ojos. Así que, no sé por dónde se lo van a sacar. Pero se lo van a sacar. Levanta tu cabeza para atrás. Y dile gracias a Jesús. Porque hoy, ese tumor se va. Y le deja libre. En el nombre poderoso de Jesús. ¡Ahora! Usted viene durmiendo y va a ver lo que va a pasar. Es como una tijera que le están introduciendo. Aquí. Esto es real, es tan real que ve hasta la operación. No se preocupe si su cuerpo cae por tierra o no se va a golpear. Es más fácil para que lo pere. Ahora. No tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo. Dejen que el poder de Dios haga lo que tenga que hacer. Igual lo vamos a quedar parado o sacado. Pero es más fácil que lo hagan echado por su propio cuerpo. Reciba. Ahora. No se asusten. En el miedo no lo viene de Dios. ¿Ahora? ¿Quién va a ser enfermo? ¿Qué tiene usted? ¿Quién va a ser enfermo? ¿Qué tiene usted? Espar dime. Oven de nos esparman. ¿Tiene dos fratees? Una pequeña. ¿Vale? Usted no ha dicho nada. Realmente es un mundo haciendo. ¿Caió? Levanta tu cabeza para atrás. Dime gracias a Jesús. ¿Caió otra? Saca. ¿La leaders no? Listo. ¿Quién va a hacer el enfermo? Levanta su mano. A ver usted cómo se puede verlo. No, no, no se desesperen. Ya están tres días en el portal. Hay muchas sanidades para mucha guerra. No va a funcionar a su brindos, a su mal del Espíritu Santo. ¿Qué tiene en tus piernas? Una prótese. ¿Una qué? Un prótese. A una pierna es... Sí, me contaron el cuerpo, tenía un tumor, me contaron una prótese unidad. ¿Y el que te ha puesto un plástico? No, un metal. ¿Y el metal no te deja caminar? No, tengo falta de cambiar. ¿Qué es lo que no te deja caminar? ¿El dolor? Tengo el dolor y no lo tengo fuerza. ¿Y no tiene fuerza? ¿Si se va el dolor caminas? No. ¿Cómo no sabes? O sea, que lo que no te deja caminar es el dolor. Y puedes caminar. Y gracias a Jesús. Este hombre no puede salir. Pero tú sí. Este hombre no le puede salir. Pero tú sí. Que el poder no viene de él. Viene de ti. Que estás en el cielo. Ahora cierra tus ojos. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Que sí. Toda tu piel. Todo. 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 Son piernaces, son enormes. Vas a sentir un calor fuerte, bajar por tu cadera y sentirte hacia tu pierna. Está bajando por tu pierna y está bajando por tu articulación. Gracias. Dejá de doler y después de caminar, pero ya no le doy. Eso sí sé. No duele, ¿no? No duele nada. Bueno, entonces empieza por ahí, después de caminar. Hay un hombre... ¿Usted lo quiere? Tiene muy temor. Distecito, muévese. También tiene una canita. Y tienes tu hogar y tu mamá. Levanta tu cabeza. Cierra tus ofendidas gracias, Jesús. Yo recibo. Tú mi nada. Te van a sacar de tu mano. Porque no es nada bueno lo que tienes ahí. Recibo. Chao, chao, chao. ¡Ahora!